En un concurso que se ha destinado a mejorar el transporte público, hay muchos buses en pésimas condiciones. Se trata principalmente de micros interurbanas que operan en los márgenes de la región metropolitana, muchas veces en condiciones no solo indignas, sino que también inseguras. Se está desarmando, con pocos asientos útiles, algunos en el suelo, fierros a la vista, e incluso materiales de limpieza en su interior. Este bus que une las localidades de Lago Ranco hasta Río Bueno, circula en deplorables condiciones. Demasiado, pura suciedad, estamos todos llenos de feo de establecer algo. Los usuarios de las líneas que cubren este recorrido confirman la situación, aunque reconocen que se trata de casos puntuales. Andan como dos o tres máquinas que andan en mal estado, pero las otras son muy cómodas. Que se gotean, no tienen calefacción, eso los asientos de repente. Los conductores aseguran que los daños son un problema que escapa a su control. Hay usuarios que de repente lo destruyen, pero son los menos. Al parecer, esta es la tónica de los buses interurbanos. La mayoría no recibe subvención del Estado, por lo que cualquier arreglo debe ser financiado solo por sus dueños. Es el caso de la línea verde que transporta pasajeros en el sector de Colina, Chicureo, Chacabuco y Lampa. Sus conductores aseguran que día a día registran nuevos daños. ¿Y esto lo provocan los enseñanzas medias o básicas en la comuna? Están estudiando. ¿Ya? Y tú lo ves esto que está por dentro. Esta es la manía que supuestamente tiene el pasajero para firmarse. Te sacan acá los tornillos, te sacan de las quebran. El daño es de los mismos, el mismo público que nosotros estamos trabajando. Y como no tenemos ayuda de nadie, o sea, prácticamente se hace lo que se puede entre nosotros mismos. Está nuevo el tapí y mira, ya se lo rajaron. Mira. Mira cómo está el tapí. Y tú lo puedes ver que no. Mira la esponja. Dinero que muchas veces no alcanza para los arreglos y las micros deben salir de circulación. Para este empresario, o mini empresario que se puede decir, fue una pérdida de invertir 12 millones de pesos. Y mira las condiciones que llegó la máquina. Tú miras para allá, mira los asientos, entonces el dueño, ¿qué es lo que opta? Ya esta máquina no puede seguir. Para que haya llegado al extremo de que la saquen de circulación, que dándole tres años de servicio de vida útil, al dueño no le servía invertir un millón seiscientos mil pesos para cambiar toda esta puta acá. Si está viendo en cuánto me va a recuperar. Si tuviéramos una subvención por parte de transporte, no contaríamos con estas máquinas. Los usuarios reconocen que muchas veces los causantes de este vandalismo están entre los pasajeros. Hay máquinas nuevas y las rayan, las rayan o empiezan a sacarle los pernos. Uno no se puede sentar en los asientos, porque los asientos están todos rotos. Micros que muchas veces no están en condiciones de cubrir sus recorridos, como esta que se hizo famosa en la comuna de Bichuquén, ya que por mucho intentar no logra subir una loma. No se la pudo. Descendieron todos los pasajeros y... Lo logró. Máquinas que ya sea por antigüedad, por vandalismo o por falta de inversión, están muy lejos de ofrecer un transporte en condiciones de dignidad y seguridad que todos merecen.